La seguridad es el principal reto que tendrá el gobierno municipal para el 2020, así lo aseguró la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez, lo anterior al señalar que ningún otro alcalde tuvo un panorama tan complicado como lo tuvo ella durante el 2019 por los hechos de inseguridad que se vivieron tanto en Celaya como en el Estado y el país. Dijo también que además de lo que dicten las estadísticas, lo más importante será trabajar en la percepción para que la ciudadanía pueda sentirse tranquila en el municipio. Agregó que para el próximo año se aumentó el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana colocándose en una de las dependencias que cuentan con un mayor porcentaje de recursos. El principal proyecto, yo te diría el principal reto, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, por supuesto, el poder seguir trabajando fuerte con la intención y el objetivo de que se vayan viendo cambios cada vez más contundentes en ese sentido. Y obviamente en el tema del trabajo, con el presupuesto que tenemos y con lo complejo de la situación el día de hoy a nivel nacional, ser mucho mucho más creativa con todo el equipo de trabajo porque el tema de la obra no lo vamos a detener, tenemos que hacer lo mismo o mucho más de lo que hicimos este año y lo podemos hacer, me queda claro. En lo personal, dijo Paniagua Rodríguez, espera tener salud para poder hacer frente a los compromisos que adquirió con la ciudadanía celayense. Obviamente que la percepción y lo que sentimos hoy los celayenses vaya a la baja, eso es lo más importante, más que los números que son importantes, obviamente que cada vez estemos más tranquilos en nuestra casa, en nuestra tierra, en nuestro municipio. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.